Fuiste el novio de Isabela. Esposo. Ah, mira, te me adelantaste. Me vas a tener que dar algunos tips. Así que se casaron. No sé qué tip puedo darle a un psiquiatra. Te felicito, Francesca. Veo que encontraste la pareja perfecta para Isabela. Permiso. ¿Qué te puedo decir, Francesca? Es encantador. No soporto tu sarcasmo. ¿Se encuentra bien, señora Francesca? Sí, solo tráeme mi coñá, por favor. ¿Pasó algo con el señor Cosito? ¿A qué mal ahora se le ocurrió a volver a esta casa? Francesca, ¿podemos hablar? Ay, señorita Emilia, por favor, no interrumpa. La señora Francesca me está contando sus problemas con el señor Cosito. Retírate, Monserrat. Ay, señora Francesca, desahógese conmigo. Anda, ¿cuándo? La señorita Emilia no sabe ni quién es el señor Cosito. No existía en esa época. Estaba por ahí viajando por el mundo. Anda a acostarte, Monserrat. Ay, pero, pero, pero este día. No necesito dormir ahorita. Desaparece. Esfúmate. Apágate. ¿Pasa algo, Francesca? Esta chica que me tiene loca me saca de quicio. Francesca, yo quería mostrarte mi apoyo. Antes éramos confidentes. Me contabas tus cosas. Tú lo has dicho antes. Sí. Sí, yo sé que cometí un error al querer huir de todo. Pero entiéndeme, estaba aterrada. Te pido, por favor, que lo dejemos atrás. Quiero que me consideres parte de la familia. Eso te lo tienes que ganar. Sí, y lo haré. Pero, por favor, no me expongas como hace un rato. ¿Quieres a Nicolás? Sí. Entonces tenías que exponerte. Pensé que tus abuelos estaban en la cárcel. Lo más probable es que lograron fugar y llegaron hasta acá. Pero, claro, el esfuerzo fue tanto que no, no pudieron y cayeron muertos. Ay, pobrecitos. Ay, ven acá, mi amor. Eso quiere decir que ya me perdonaste, pericotita. Has perdido a tus dos abuelitos. ¿Cómo no te voy a perdonar? Mira, mira, mira lo que voy a hacer. No, 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 no. ¡Golita manera de verificar! ¡Golita! 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 ¿Qué es eso? ¿Yoli? ¿Qué hay debajo de las sabanas? Los abuelitos muertitos, papá. ¿Qué? 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 Ay, no, ¿veniste a morir en la puerta de mi casa? ¿Qué escándalo es este, por Dios? ¿Me dijen dormir? Están vivos, están vivos. ¿Rayo, qué hice? Este es otro de tus trucos para que te perdone. No, 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 Micaela, Micaela, pericotita, Micaela. Don Alejo, don Gil, ¿están bien? Ay, por favor, por favor, ya, me están dando mal aspecto acá en mi sala. Por favor, vayan a morir a otro lado. ¿Su sala? Las cosas han cambiado un poquito desde que se fueron. En cambio, ese abogaducho, a ver, ¿de dónde salió? Vio mi protesta por la televisión y quiere tomar el caso. Ay, ay, ay. ¿Así? Qué bueno, qué bueno. Muchachos, dice Fernandita que ya me consiguió un abogado. ¡Buena, sobrino! Ya saliste, ya. ¿Quién lo consiguió? ¿De dónde salió? ¿Es de fiar? Dice que la vio en televisión y se quiere hacer cargo de mi caso, ve. ¡Uy, joder! Ya te adornaron, ya. ¿Ustedes creen? Tú nunca das puntadas sin hilos, Sergio Estrada. Pobre de ti, si esa extraña amistad me trae problemas. Si temes es porque tienes rabo de paja. Dime, Francheca, ¿qué pretendes con Leonardo? ¿No te vas a tocar matar a su hermana?